Marquito y Hugo están listos allí, buenos días chicos, que sea con suerte mañana, ¿no? Muchas gracias por invitarnos, bueno, mañana en la Plaza de la Música, esta noche Casa Blanca y estamos vendiendo anticipada en La Morocha de 11 a 16 horas, hoy. Yo no exageré cuando dije que van a cantar lo que venga, toda la historia. Todos hacemos todo nuestro repertorio, los clásicos nuestros, digamos, algunos temas de recuerdo, los nuevos y, bueno, por ahí también se presta a lo que la gente, temas que nos van gritando, los hacemos un poquito ahí. Claro, está bien, a la carta. A la carta, a la carta. Digamos lo que se acuerda, claro, porque hay temas. ¿Cuántos años tiene Mega? 16. ¿16? 16. Hay muchas canciones y, bueno, hay que tratar de resumir todo ese repertorio en una sola noche, así que, bueno, vamos a tratar de complacer a todos. Bueno, y eso va a terminar entonces siete y media de la mañana, ocho, claro, más o menos, si empiezan a cantar todo. Claro, yo voy, cuando me empiezo no sé a qué no vuelvo, ¿verdad? Está bien. Bueno, señores, señores, anticipo de lo que va a pasar. Esta noche están en Casa Blanca, ¿no? Esta noche en Casa Blanca. Y mañana el gran show en la Plaza de la Música, los Megatracks. Te escribo gran amor para decirte que hoy me encuentro bien, algo cansado. Te cuento que al llegar a nuestro cuarto me invaden los recuerdos del pasado. Tal vez no supe amar como esperaba, tal vez te lastimé sin darme cuenta. Y ahora que te has ido y es muy tarde, no tengo nada, amor, que refluyarte. A donde estés, mi gran amor, yo te deseo lo mejor. Y si estás triste, solo recuerda esas noches que un cuerpo entero me entregué y como un loco yo te amé. A donde estés, que seas feliz, amada mía. Con quien estés y en donde estés, siempre a tu lado yo estaré. Y si te envíe algún recuerdo de lo vivido, seca tu llanto sobre mí y ya verás que sigo ahí. A donde estés, que seas feliz, amada mía. ¡Arriba, eh! Yo estoy Megatrack en vivo para todos ustedes con todo el corazón. En el programa del lagarto. Nos vemos mañana en la plaza de Canoche y Casa Blanca. ¡Bailando! ¡Bailando! Tal vez no supe amar, como esperabas. Tal vez te lastimé sin darme cuenta. Y ahora que te has ido, que es muy tarde. No tengo nada, amor, que reprocharte. A donde estés, mi gran amor, yo te deseo lo mejor. Y si estás triste, solo recuerdo esas noches. Que un cuerpo entero me entregué y como un loco yo te amé. A donde estés, que seas feliz, amada mía. A donde estés, mi amor, con quien estés, siempre a tu lado yo estaré. A donde estés, amándote, amándote, amada mía. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viene, viene, viene, viene! Tengo una vecina Según ella es periodista No sé Ahí va Dice En un barrio muy picante De mi Córdoba capital Existe la negra maris Que la wiki pedía barrial Espiando por la ventana O barriendo la vereda No hay nadie que sepa más De la movida vecinal ¿Sabe qué comiste? Si te echaron de laburo ¿A qué hora llegaste anoche? ¿Quién te quiere levantar? Si te echó la bruja Si te aumentaron Si te metieron los cuernos Saben todo y mucho más Mi vecina en la placa es periodista Te saca toda la ficha Qué terrible chicha La maris del barrio es periodista Te saca toda la ficha Qué terrible chicha Es terrible Nagardo, no sabe Vamos, vamos, vamos Cuarteteando Vamos al palo Qué lindo ¡Rica ya! ¡Rica ya! Cuando sale a hacer las compras De Segurito Te la cruzas Chamullando con Polino Que según ella Es corresponsal También dice Que es con pinche Del lagarto Dice Y que él le entregó El diploma De periodista profesional No Inventa romances Que tu hija está embarazada Que te entran por la ventana ¿Cuándo vas a laburar? ¿Vas a laburar? Te coca los ganchos Que estás afanando el cable Que tus perros Están muertos de hambre Sabe todo y mucho más Más, más Mi vecina La flaca Periodista Te saca toda la ficha Qué terrible chicha No La María del Barrio Periodista Te saca toda la ficha Qué terrible chicha Y la flaca Chicha Qué chicha Terrible chum Malabraka Si no lo sabe Lo inventa Vos te tenés que cuidar Y la flaca Chicha Qué chicha Terrible chum Malabraka Tenés cuidado Vajita Que en una Te va a agarrar ¡Vamos! Eva Parteteando Parteteando Este sábado Plaza de la Música Esta noche Casa Blanca Muchas gracias Lagarto Ahí va Ahí va ¡Jabonindo! Metele, metele Metele que son pasteles Dale Calentando la previa A la plaza Vamos Mi vecina La flaca Periodista Te saca toda la ficha Qué terrible chicha Chicha La María Del barrio Periodista Te saca toda la ficha Qué terrible chicha No, no, no Y la flaca Chicha Qué chicha Terrible chum Malabraka Si no lo sabe Lo inventa Vos te tenés que cuidar Y la flaca Chicha Qué chicha Terrible chum Malabraka Tenés cuidado Vaquita Que en una Te va a agarrar Ahí va Vamos Vamos Plaza de la música El sábado Muchas gracias Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, muchas gracias chicos Que sea con suerte Esta noche y mañana Mañana la plaza de la música Gigante, grande El show más grande Que sea con mucha suerte Gracias por la visita Gracias, gracias Qué lindo, qué lindo La periodista La periodista No, no Dice que yo le di el diploma No Bueno